Descubre la encantadora Villa del Totoral, un lugar perfecto para vivir momentos únicos en familia, en pleno corazón del norte de Córdoba. Este pintoresco pueblo te cautivará con su río claro y sus calles llenas de casas antiguas. Imagina pasear por un circuito lleno de historia en casonas construidas entre los siglos XVIII y XX. A sólo 87 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Villa del Totoral es famosa por su legado artístico y su encanto colonial. Durante el verano, no te pierdas los lugares imperdibles, como la Iglesia Nuestra Señora del Rosario o el Museo de Octavio Pinto. Además, hay tradicionales almacenes que no te puedes perder. Pero eso no es todo. Este lugar respira historia, ya que formaba parte del antiguo Camino Real al Alto Perú y fue testigo de la expedición fundadora de Córdoba. Además, sus calles empedradas guardan secretos de figuras ilustres como Pablo Neruda y Arturo Mateo Vaz. Para disfrutar de la naturaleza, nada como relajarse en las orillas del río Totoral. El balneario Cajón de Piedra, conocido como La Cascadita, te espera con sus cascadas naturales y rincones perfectos para un asado en la costanera durante los fines de semana. Un plan perfecto para compartir matas y juegos en familia. Si eres amante de la aventura, anímate a caminar hasta el Cerro de la Cruz, o si prefieres algo más tranquilo, disfruta de paseos en bici o cabalgatas. En la zona, también encontrarás antiguos morteros de piedra que cuentan la historia de los comechingones que alguna vez vivieron aquí. Llegar a Villa del Totoral desde Buenos Aires es fácil y te aseguro que valdrá la pena el viaje. Primero, dirígete hacia la ciudad de Córdoba, siguiendo la Ruta Nacional 9. Una vez que llegues a Córdoba capital, sigue por la Ruta Nacional 9 hacia el norte y, después de unos 87 kilómetros, llegarás a Villa del Totoral. Ven y descubre la magia de Villa del Totoral, donde la historia y la naturaleza se entrelazan para crear recuerdos inolvidables. Espero que les haya gustado el paseo y los invitamos a seguirnos en Instagram donde estaremos sorteando viajes y estadías por todas las provincias de nuestro hermoso país. Nos vemos en el próximo video.